A ver, gloria a Dios, así Eso Cada día de tu cumpleaños es un día muy especial No es un año más que se pasa, es un año para recordar Hoy te canto en tu cumpleaños, con alegría en mi corazón Eres tú la mujer más bella, llena de gracia, eres mi amor Todos los momentos a tu lado, son ocasiones para recordar Y oportunidades que nos da la vida, para vivir y para disfrutar Feliz cumpleaños mi vida, feliz cumpleaños mi amor Quisiera regalarte un pedacito del cielo, pero ya Jesús me lo dio Feliz cumpleaños mi vida, feliz cumpleaños mi amor Pensar que yo abrazarte solo quiero mi vida, en tu cumpleaños mi amor Este día de tu cumpleaños, yo le pido a niños, papá Que te guarde, que te proteja y te conserve muchos años más Todos juntos hoy celebramos, en tu día tan especial Le pedimos a Dios sus gracias, sus bendiciones y mucho más Todos los momentos a tu lado, son ocasiones para recordar Y oportunidades que nos da la vida, para vivir y para disfrutar Feliz cumpleaños mi vida, feliz cumpleaños mi amor Quisiera regalarte un pedacito del cielo, pero ya Jesús me lo dio Feliz cumpleaños mi vida, feliz cumpleaños mi amor Desde aquella abrazarte solo quiero mi vida, en tu cumpleaños mi amor Feliz cumpleaños mi vida, feliz cumpleaños mi amor Te veo más hermosa cada año que pasa, me cautivas el corazón Feliz cumpleaños mi vida, feliz cumpleaños mi amor Un día como hoy nació mi esposa, mi reina, la huella de mi corazón Cumpleaños mi amor, cumpleaños feliz cumpleaños mi amor